Sí, muchas gracias. En primer lugar, señor Sánchez Mato, lo que usted ha dicho no es cierto. El recibo del IBI residencial no ha bajado un 7% para los ciudadanos porque las bases liquidables aumentan todos los años. Es decir, esto quedará en dos o tres años diluido. Es decir, ahí ha faltado a la verdad. Después también quería decirle que usted, que maneja tanto también los datos y maneja tantas cifras, en lo que realmente se tendría que dar cuenta en fijar es en el 12,5% de ejecución de inversiones a septiembre. Ahí es donde tendría que hacer hincapié. Ahí. Que eso sí que depende absolutamente de usted. Y después le voy a dar también cosas en las que usted debería trabajar y en las que debería fijarse. El presupuesto de 2017 supone casi un incremento de mil millones de euros respecto al 2015. Pero esas cifras no dicen nada si al final no se ejecutan ni los gastos ni las inversiones. Es decir, usted no quiere bajar impuestos porque dice que hay que aumentar el gasto y las inversiones, pero después por falta de capacidad, falta de capacidad de gestión, falta de no estar a lo que uno tiene que estar, no las ejecuta y al final todo este dinero ¿a qué va? Pues va a los bancos, a pagar préstamos a los bancos con interés cero. Es decir, usted es un amigo de los bancos. Es decir, pone a los bancos por encima de las personas. Eso es la realidad. Yo sé que usted no lo quiere hacer, pero es así. Le diría también que usted ha heredado una superestructura del Partido Popular y de momento su política de personal se limita a quitar a los otros para poner a los suyos. Poco más. Ahí es donde está el coste. Con una plantilla de 40.000 empleados públicos suben algunas partidas de gasto como el personal eventual que crece un 35%. Ahí es donde tiene que fijarse. No venir diciendo que tiene cifras, que maneja cifras y que los demás no sabemos nada. De igual forma, la partida de estudios técnicos crece de 48,9 millones de euros a 62,2 millones. Ahí es donde tiene que fijarse. Porque con una plantilla de 40.000 trabajadores, usted no puede presentar un presupuesto con 62,2 millones de euros en trabajos y estudios técnicos. Eso es una auténtica vergüenza. La publicidad y propaganda se dispara de 4,8 a 10,8 millones de euros. Otra vergüenza. El gasto en reino de circunferencias de 1,2 se dobla. Es decir, usted, tiran con prueba de rey. Le da absolutamente decir 20, que 30, que 40 como total. Lo pagan los madrileños. Después, bueno, otra de las suyas. 21 gerentes de distrito, que ya lo hemos hablado muchas veces, que los eliminan para llamarse a coordinadores con el mismo sueldo. Sueldo. Es una tomadura de pelo al mandato del Pleno y a los madrileños. Y, además, contratan a 21 asesores nuevos. En total, 15,5 millones de gastos para toda la legislatura. Fíjese, si no saben gestionar bien, que, dígame, por favor, la población que tiene Barajas y la población que tiene Fuencarra del Pardo. Pero a cada uno le asignan uno. Eso es gestión cero patatero. Radio. Un presupuesto de 600.000 euros. Ahorren ahí también. Subvenciones. Las subvenciones nominativas aumentan considerablemente. Ahorren ahí. Subvención a la Unión de Ciudades Americanas, que pasan de 704.000 euros a 3.574.000. Utilizan también esas subvenciones, que me parece que es una asociación interesante, pero para multiplicar por cinco. Y ahí es donde pueden ahorrar y bajar impuestos. Volviendo a los impuestos, por supuesto, creemos que es necesario un alivio fiscal para los madrileños. Hay mucha gente que el IBI le supone el recibo de una pensión. ¿Qué mejor política social que bajar el IBI a estas personas que lo tienen tan mal para llegar a final de mes? Y bueno, respecto a la ponencia parcial de valores, nosotros lo que queremos es que tiene que llevarse para todos los barrios donde hay una sobrevaloración catastral, que serían 109 barrios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.